Doctor, bienvenido. Buenos días. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes de nueva cuenta. Pues, por fin ya pude terminar lo que les había platicado del proyecto de sentencia, porque aún no se ha aprobado, que eso vale la pena comentarlo más pronto, más al ratito. No se ha aprobado este proyecto de sentencia de la primera sala, de la segunda, de la Suprema Corte de Justicia Mexicana, en donde se establece la prohibición de imágenes religiosas en los lugares públicos, en las oficinas públicas, incluyendo aquí, sobre todo, se da respecto del nacimiento. Así es que vamos a platicar un poquito sobre esto y espero que el padre me corrija si cometo algún error, que sí es muy posible que lo cometa, porque no es mi tema. Y lo bueno es que el padre Manuel Villalobos no está aquí, porque ese sí me regañaría. Pero hasta donde conozco la imagen del nacimiento de Jesús, pues la obtenemos de la Biblia, ¿no? Del Nuevo Testamento y sobre todo de Mateus y Lucas. Ellos nos relatan cómo José y María tenían que ir, salir de su pueblo, de Nazaret, para ir a Belén porque se estaba haciendo un censo por parte de los romanos, de los habitantes en las tierras que dominaba Roma. Y entonces María iba ya embarazada y en el camino se le vino el parto. Y alguno de los evangelistas habla de un establo, otro habla de una cueva, pero lo que sí es un hecho es que era un animal que en donde se guardaban animales domésticos, en donde tuvo que realizarse el parto. Y se dice también que al niño recién nacido, el niño Jesús, lo pusieron en un pesebre que es el cuenco donde comen, donde se pone el alimento para los animales del establo o del lugar donde los refugian. Otra cosa que es platicada por los evangelistas es el hecho de que ciertos seres espirituales a los que llamamos ángeles, pues acudieron a avisar que había nacido este niño en los alrededores. Y lo que había, lo más que había por los alrededores de este lugar eran pastores. Entonces fueron llegando los pastores a este lugar y adoraban al niño al que decían que era el nuevo Dios de Israel. También la otra cuestión que son afines ambos evangelistas es en el hecho de que dos o tres personas, hombres sabios de otros países, vieron una estrella en el cielo que les indicaba que debían ir a ese lugar porque había nacido el rey de Israel. Entonces estos señores fueron días después del nacimiento al lugar y son los que conocemos como los reyes magos. Este retrato que se nos plasma en la Biblia dio base para que con los años, ya que convertido al cristianismo, el imperio romano, que fue más o menos por el siglo, a finales del siglo III de nuestra era, pues con los años se hicieran representaciones del nacimiento de Jesús. Pero también con los años, pues estas representaciones fueron volviéndose más fiesta y más pachanga y además teniendo cierto sentido de vulgaridad, que lo que hizo que en su momento, en el siglo XIII, es decir, en 1200 y fracción de nuestra era, el Papa Inocencio III prohibió las fiestas que se hacían para celebrar el nacimiento de Jesús. El investigador Roberto Martínez Elizondo nos platica que un austero monje que había salido de los bosques de Asís y se había instalado en la población de Grecio, en el Valle del Asio, en lo que es ahora la zona de Roma, que en aquel tiempo pues era fuera de Roma, por el año 1223 de nuestra era, acudió al Papa Inocencio y le pidió permiso para representar el acto de nacimiento de Cristo a través de figuras que reprodujesen la descripción que habían dado los evangelistas. Y un hombre rico del Grecio le ayudó al monje que se llamaba Francisco y era originario de Asís. El hombre rico le ayudó al monje e hicieron unas estatuillas que pusieron en una cueva y el monje empezó a tocar las campanas anunciando que había algo ahí y se fueron acercando precisamente pastores y así volvió a nacer o nació esta tradición que ahora tenemos nosotros, que es la tradición de poner el nacimiento, la representación del nacimiento de Cristo en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros lugares. Este, es evidente que esta costumbre o esta práctica que creó Francisco de Asís nos llegó a nosotros, muy posiblemente acá en México, a través de los frailes franciscanos que llegaron a evangelizar a los pueblos originarios en América. Y se asentó así esta idea del nacimiento, de festejar el nacimiento de Jesús a través de esa representación con figurillas, pues como un componente de nuestra idiosincrasia, una sensibilidad ética, una convivencia cultural y social que pues ha formado parte de nuestra cultura durante 500 años, durante 5 siglos y pues todo esto se hace, eso sí, a través de un concepto religioso. Bien, entonces viene este amparo del que había platicado anteriormente y tal vez recordar un poco que en tres municipios en el estado de Yucatán pues se pusieron por parte de la presidencia municipal del ayuntamiento se pusieron imágenes representativas del nacimiento y se promovieron amparos en contra de esto. El amparo pues argumentaba que se estaba violentando, que se estaba discriminando religiosamente a quienes no tenían la religión católica y precisamente uno, el que promueve el amparo, que resuelve el caso es una persona que dice ser atea, no atea, perdón, agnóstica creer en Dios pero no practicar ninguna religión entonces habla de que pues se está violentando así su derecho a no ser interferido en su aspecto religioso en un principio el amparo se le dio para atrás lo que nosotros los abogados decimos es sobre selló es decir, se le dejó sin materia porque el ayuntamiento informó al juez que ya había quitado el nacimiento sin embargo la suprema corte decidió y creo que con razón en su momento el proyecto de sentencia decide que a pesar de que ya lo habían quitado sin embargo el aspecto cultural y la invasión simbólica del nacimiento continúa, no se acaba por el hecho de haber quitado el nacimiento y que entonces pues sí hay que investigar hay que ver el amparo es el documento donde viene la sentencia miren, es un documento de más de 80 páginas que es una confusión es un caos de ideas, de razones y argumentos todo confuso y a través de todo esto pues cuando hay una sentencia así y eso me lo ha enseñado la experiencia es que no encuentran cómo justificar la decisión que han tomado y yo creo que en parte esto esto es lo que ha sucedido con esta sentencia que les decía no ha sido aprobada fue presentada ante los cinco ministros para su revisión y decidieron devolverla lo que muy posiblemente nos indica que la sentencia pueda venir en otro sentido y precisamente pues porque más bien pudiera hablarse de una cuestión cultural creo yo que no es correcto que una autoridad pública esté promoviendo una religión el Estado debe ser laico en eso estoy totalmente de acuerdo con la Suprema Corte pero también creo que debe haber ciertos límites de tolerancia cuando se tratan de costumbres de cultura inclusive hasta en veces hasta de arte ¿verdad? debe haber límites de tolerancia pero aquí la sentencia que este proyecto de sentencia enfrenta una serie de derechos y principios que se consagran en la Constitución y en los tratados internacionales el primer término enfrenta lo que es disculpen la libertad de pensamiento este es un elemento esencial para la vida humana los seres humanos debemos tener libertad de pensamiento no podemos pensar lo que se nos quiera indicar que pensemos como sucede en regímenes donde hay una educación que guía a las personas pero si tenemos libertad de pensamiento entonces también debemos tener libertad de expresar lo que pensamos y esto implica también o esta libertad de pensamiento pues nos lleva a la libertad religiosa que es la libertad de tener la creencia sobre la divinidad que nosotros querramos tener y practicar la religión o el culto sin ser discriminados eso es algo elemental así tengo libertad para pensar tengo libertad para expresar y tengo libertad para para ejercer una religión ahora ¿en qué momento esta libertad se convierte en un acto discriminatorio hacia las otras personas que no expresan o practican un culto religioso igual que yo? pues la verdad es que es una cuestión muy difícil de decidir es una situación realmente difícil de decidir pero también encontramos el otro principio constitucional que ya les había hablado el principio de laicidad del estado y aquí vale la pena hablar un poco de la historia de México y lo que ha sucedido les voy a leer lo que bueno nosotros sabemos que la constitución que México terminó su guerra de independencia en 1822 es decir México es país desde 1822 en que año en el que se celebraron los tratados en Córdoba Veracruz donde España aceptaba la independencia de México en 1824 que tuvimos expedimos los mexicanos nuestra primer constitución que era en mucho una copia de la constitución norteamericana porque pues la verdad es que ya para 1824 Estados Unidos tenía casi 50 años de vida y había demostrado ser una potencia y tener una organización como estado que funcionaba muy bien así es que mucho lo copiamos nosotros pero aquí hay un detalle que no copiamos de la constitución norteamericana en esta constitución de 1824 que decía en su artículo tercero la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana la nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra se plantea una constitución en donde se establece una religión oficial y forzosa no es no es nada fuera de lo común ha existido en muchísimos países existe ahora en muchos países y desde el imperio romano había religiones oficiales todos los todos los imperios lo tenían inclusive los faraones etcétera pero bueno a México habían llegado las ideas de la época de la ilustración en donde ya se hablaba de quitar de hacer la religión a un lado de hecho una de las cuestiones duras que llegaron de México fueron las las ideas de la revolución francesa que eran totalmente contrarias a la religión así es que pues había quienes apoyaban en la el artículo tercero la constitución del 24 pero había también otra otra vamos a decir otra tendencia de pensamiento en México que iba en contra de esto y pues estuvieron en continua pugna hasta que en 1857 se crea una nueva constitución hay que hay que aclarar aquí que ya para entonces había llegado a la presidencia de la república Benito Juárez quien era un hombre que estaba muy fuerte inclinado hacia las ideas de la revolución francesa y por tanto de la laicidad del estado y había ya emitido leyes en donde se le quitaban a la iglesia católica una serie de de poderes vamos por decirlo de alguna manera que tenía como el de establecer o llevar el registro del nacimiento o la muerte de las personas los matrimonios etcétera es decir actos que ahora los consideramos todos como actos que pertenecen a la cuestión civil del estado pero por otro lado también en 1857 se crea una nueva constitución en donde se habla de que se quita la idea de la revolución oficial de hecho la laicidad del estado no se plasma en la constitución del 1857 sino hasta una reforma que se realiza más o menos unos 15 o 20 años posteriormente pero si se quita la religión oficial y entonces viene también otra ley muy fuerte contra la iglesia que es la ley de desamortización que es conocida como la desamortización de los bienes del clero en donde se establece perdón en la constitución del 57 que fue la base de la ley de desamortización se decía que las instituciones religiosas sólo podían tener los bienes suficientes o estrictamente necesarios para llevar a cabo sus funciones así pues viene la ley de desamortización de los bienes del clero que es propia a la iglesia muchas muchas propiedades y bueno esto ya había al venir todas estas cuestiones pues ya viene una pugna mucho más fuerte entre quienes apoyaban el laicismo del estado y quienes apoyaban a la iglesia y se viene lo que una guerra que dura tres años en nuestro país que es la famosa guerra de reforma que es de 1857 a 1861 guerra que ganan los que apoyaban la laicidad del estado pero que no deja conformes a los otros y estos por fin viene la intervención francesa y hasta 1867 aproximadamente es cuando tenemos nosotros ya nos podemos liberar de aquella intervención francesa y continúa la laicidad del estado como un principio esencial de méxico luego tenemos que todo esto bueno viene la constitución de 1917 que sigue con la misma tendencia de la laicidad del estado el estado no debe intervenir en el área religiosa pero también se prohíbe el culto religioso público en la constitución del 17 porque ya estaban en este momento nuevas ideas que venían de las de los marxistas y de las de las gentes que seguían el marxismo y de la propia revolución rusa que estaba por iniciar y en donde venía ya la idea de que la iglesia debía desaparecer porque era un daño para el pueblo así es que en la constitución del 17 también se prohíbe el culto público y pero no se implementa esto totalmente pues porque simplemente la religión es una parte de nuestra cultura como mexicanos pero se se establece una ley creo que es en 1926 y que la establece el presidente Calles que si considera delito el culto público religioso y entonces viene la persecución de aquellos que practicaban una religión y viene otra nueva guerra en México que dura aproximadamente de 1926 a 1929 o 30 y en esta guerra que de la que se habla poco y que es conocida como la guerra cristera pues mueren alrededor de 80 mil mexicanos en esta lucha entre hermanos que la verdad es que no tenía una razón de ser más que la idea de implantar en México leyes contrarias a nuestra propia cultura lo que es siempre siempre es un absurdo nunca puede pasar esto así pues nos encontramos con que estos son los antecedentes del problema que ahora tiene la Suprema Corte de Justicia Mexicana que resolver el componente religioso indudablemente implica la creencia un culto la creencia de una divinidad tradiciones cultura historia arte arquitectura arraigos de pensamiento pues que forman parte de nuestra cultura seamos o no católicos o seamos o no practicantes de la religión católica así es que pues está ahí la situación creo yo que si hay algo incorrecto en personal considero yo estoy por la laicidad del estado el estado no debe meterse para impulsar una religión pero si tiene la obligación de respetar que la gente ejerza la religión que quiere ejercer así así es que pues veo yo que la sentencia no la veo tan mal pero este también hay que tomar una serie de cuestiones en cuenta que están en juego aquí verdad y que ejemplo mayor ejemplo tenemos que ahorita que lo que está sucediendo en la basílica de guadalupe en la ciudad de méxico donde millones de mexicanos están yendo a realizar la práctica de un culto religioso por la morena de méxico doctor muchísimas gracias por esta brillante exposición gracias por ilustrarnos iluminarnos estoy completamente de acuerdo con usted la iglesia ninguna iglesia ninguna religión debe de gobernar a una población a un pueblo a un país los los clérigos los sacerdotes no somos políticos ni los políticos tampoco son líderes espirituales son dos cosas completamente diferentes lo que yo sí creo que debe de haber un respeto mutuo y como usted lo menciona también la iglesia a sus cuestiones espirituales y los políticos a sus cuestiones políticas lo que sí yo creo firmemente en lo que Einstein decía debemos de ser abiertos y tolerantes y Einstein decía la mente debe ser como un paracaídas que únicamente va a funcionar si se abre porque si en el momento de necesidad no se abre lo único que nos va a llevar es al caos los Estados Unidos es algo que yo siempre he admirado la tremenda tolerancia y al mismo tiempo el respeto que hay entre los religiosos los musulmanes los judíos de cómo todos convivimos cooperamos y trabajamos juntos por un mismo objetivo sobre todo cuando se trata del bien común y con tristeza se veo como mexicano nuestra poca tolerancia contra aquellos que no profesan nuestra misma fe católica yo aquí en México he tenido en algunas ocasiones no problema pero si bien señalado por ejemplo en Estados Unidos estamos muy acostumbrados que por ejemplo a mí me invitan a una universidad y me dicen padre empiece la ceremonia con una oración entonces yo en ese lugar donde me encuentro asumo que no todos los que estamos ahí somos católicos y omito aquellos siglos que son meramente católicos y evito imponerlos a los demás por ejemplo el padre nuestro una oración cuando estoy en un lugar público que no sé ni estoy seguro de que todos los que están participando son católicos omito la señal de la cruz no empiezo a decir el nombre del padre del hijo del espíritu santo no empiezo con algo mucho más general y tratando de ser incluyente de todos los ahí presentes cuando aquí con mucha frecuencia me dicen oiga padre cuando estoy hablando aquí los grupos a los grupos de Alanón y si usted no está hablando de religión dice ¿por qué no dice católicos? digo porque no todos los que están aquí ni son creyentes ni son practicantes del catolicismo y uno tiene que aprender a respetar el otro día me invitaron a una escuela y entonces le dije ¿qué les parece si empezamos con una oración en esta forma y no vamos a empezar con la señal de la cruz? la directora la directora me dice padre aquí hay cuatro o cinco personas que no son católicas son las únicas pero no hay problema usted empieza con la señal de la cruz no si hay problema si hay problema en el sentido de que imponerles es de cierta manera decirles ustedes no existen para nosotros ignorar su este ignorar su presencia de ciertamente aquí somos católicos y aquí somos nosotros los que decidimos lo que se tiene que hacer no yo creo que se tiene que hacer es aprender a ser incluyente ayer recibí precisamente una llamada tengo una hermana que está enferma tengo este y un pastor cristiano me mandó un mensaje preguntándome por la salud de mi hermana y preguntándome si podía visitarla hacer una visita con muchísimo gusto con muchísimo gusto este y mi hermana me daría mucho gusto y nada más que me indique la hora que le es posible y con mucho gusto es bien recibido en mi casa tenemos que tener esa mente abierta tenemos que y pues aquí sí completamente y y la religión no tiene nada que ver con lo político que hay una línea muy fina este hay una línea muy fina pero sí aprender que que son dos cosas diferentes y al mismo tiempo pues respetarnos doctor pero a mí sí por ejemplo en este momento pues una posada una posada todo el ritual de la posada y es algo tan mexicano tiene razón ahorita porque aquí hay cosas como los mencionó el doctor ya hay cosas que no son religiosas son culturales por ejemplo por ejemplo un trasfondo cristiano la posada si es limpieza como una especie de acción de oración católica pero ahora pues eso se ha convertido en algo cultural utilizando símbolos que originalmente son católicos así que podemos saber cuál va a ser la transformación de todo eso pero muy interesante tema doctor le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana me encantó esta imagen de la guerra cristiana con el estandarte de la virgen de Guadalupe y esta gente que no da vida por su fe y tiene razón tiene razón yo nunca he entendido exactamente las razones por lo que fue este derramamiento de sangre el padre Manuel que usted lo menciona el padre Manuel que es un gran teólogo lo tenemos que invitar un día él dice dice mi abuelo me decía dice mi abuelo me contaba que en el día él iba a pelear contra los militares que en las noches cenaban con los obispos bueno pues muchísimas gracias doctor le mandamos un abrazo con mucho cariño gracias a ustedes por la oportunidad hasta luego gracias doctor